¡Cuánto trigo! Señoras y señores, bienvenidos a Relevantes Del Gorrón de los Artistas y Don Gumaro, que ahí viene por aquí adelante Si te interesa toda la información del regional mexicano, quédate ¡Comenzamos! ¿Sabes qué hora es? ¡Es la hora de gorrear! ¡Con el Gorrón de los Artistas! ¡Cuánto trigo! ¡El Guachiringas al aire! Tu música, tu dinero, tu stream Visítenos en www.tuestream.com Y sube tu música desde tu computadora Sé tu propia disquera, tu stream ¡Ahí les barras a la noticia del momento! Perdidos de Sinaloa, se deshace o no se deshace Se desintegran los huercos o no se van a desintegrar Ahí está saliendo la imagen, aquí viene nomás Salió esta imagen, los rumores de la gente que es publicidad De que mejor regresa el Toño y el Taco y toda la bola de cabrones de antes Pero qué está pasando en realidad con Perdios de Sinaloa Porque esta imagen no es publicidad, mijos No es publicidad, eso sí les digo Mi corresponsal es Guachiringas Habló con el señorón Dariel de la Sierra.com Y resulta y resalta que algo les están haciendo una jugarreta mala A la empresa Dark Music, Dariel de la Sierra, Perdios de Sinaloa Y pues ellos tienen un montón de huercos trabajando Ya la banda, el norteño, el cierreño Todo está trabajando bien y traen otros grupos por ahí Y no lo están dejando trabajar Pero mañana en todas las redes sociales Esperen todas las redes sociales de Perdios de Sinaloa y Dariel Ramírez Ahí les van a explicar todos los huercos Todo lo que les voy a... Voy a mandar al Guachiringa para que haga unas preguntas ¿Qué está pasando con Perdios? Huercos cagados Ahí está la noticia Mañana raza, mañana abusado Hey raza, el 21 de febrero se estrena mi canción Un corrido que me hicieron los compas del grupo Destello Que se llama El Sabio La verdad no es para mí Pero como se llama El Sabio Dije yo soy sabio ¿Qué más puede pedir en la vida? Que me hagan un corrido y no me lo quieran decir Es que son sencillos los muchachos estos Como que dijeron Si le decimos que es para él Va a decir no, muy modesto Guachiringa no la va a promocionar Vayan y escuchen El Sabio Venimos de parte del Guachiringa El 21 de febrero se estrena en todas las plataformas digitales Hey va a estar por tu stream Miren la camiseta que gorrie Puro tu stream Ahí va Como quiera que sea Fui a las oficinas y gorrieta, gorrieta, gorrieta Todo gorrieta ahí Gorriado de tu stream y gorriado de ti y ya Bueno pues Puro Destello 21 de febrero El Sabio Ya sabe ¿No? Escuchando Que borraza Resulta y resalta que el joven El Junior H Que la semana pasada Dije que me gustaba mucho Cantaba Como interpretaba la música El huerco ese Pues quince nomás Que bonito corazón Se tentó Con colesterol Porque está gordito Ya está adelgazando Ojalá que sea natural A adelgazar Pues resulta y resalta Que el huerco Va a regalar su guitarra Por medio del canal Underground De Don Pepe Garza El Pelonchas Compadres Saludos a puro Monterrey Puro Monterrey Y también es de Monterrey Como yo el Pepe Resalta y resalta Que el huerco este Va a regalar la guitarra A toda la gente Que sigue el canal Underground Y el del gorrón O sea es del guachiringa Sigan el canal Gracias no es cierto Pero sigan el canal Del guachiringa Y también el de El de Underground Para que se gane la guitarra A todas las redes sociales Del canal Underground De Pepe Garza Bueno mi gente Aquí los de sus amigos Junior H Por invitarlos A que se suscriban Al canal Underground Para que se gane Mi guitarra Que vamos a estar firmando Y regalando En mi concierto Este 12 de febrero Ahí en el Microsoft Theater De Los Ángeles, California Y el 11 El 11 se estrena El nuevo disco Mi vida en un cigarro Volumen 2 Y el 12 se presenta En el Microsoft Theater Ahí en Los Ángeles Junior H Bendiciones huerco Ya le ganan mijo No quiero que acabes Con el cabeza tumbada Un día en el otro Moyera tumbada Bueno ya tu sabes Vamos a chingar Con lo que sigue Rosa Publique Que noticias Que estrenos Ha habido Que estén buenos Y pusieron mucho El bélico De Grupo Peso Pluma Con Raúl Vega Ya tiene casi 2 millones Ahorita que estoy grabando Y se estrenó Hace 3 días Felicidades para Peso Pluma Como quiera que sea Cuando los entrevisto Locos Inviertanle Y también a Raúl Vega Como quiera que sea Felicidades por sus 2 melones En 3 días Estos ratos van con todo Peso Pluma Ya tengo rato que los escucho Desde que el güerito No andaba en drogas Y miren ahorita como anda Saludos al loco Al cantante de Peso Pluma Un abrazo loco No anden drogas señora Que su mamá ya se preocupó Los niños de acá en México también Y bueno mi cuenta Me la bloquearon Ya ve que Instagram Anda como muy delicado ahorita Ahorita no está disponible Mi cuenta Ya me estoy moviendo en eso Para recuperarla Para que toda gente Que ha preguntado Hablando de cosas tristes Huercos Resulta y resalta Que el joven Tito Tito Código FM Le tumbaron el Instagram Le borraron el Instagram Lo bueno que ellos no Es usar esas chingaderas Si no imaginaste Ya tuvieran muchas muchachas Pero pueden seguir mi Instagram El de mi sobrino Bachilingas Bueno resulta y resalta Que le tumban el Instagram A Tito Y ya está arreglando Todo el pedo Dice Anda muy sensible en Instagram A mi A mi sobrino pues Lo tiene bloqueado también Instagram Lo puede hacer en vivo Güey la chingada Alivianate Instagram Cabrón Nos vamos a ir todos A la chingada Para Facebook Si sigue con tu mamadita Ah Facebook está peor Venganse todos Para TikTok Consíganme en todas Las redes sociales Por si me bloquean una Ahí está la otra Y esperemos que recupere Su cuenta El señor Tito Código FM El va para coca Y yo soy el ratón Raza La canción Que todo el mundo Está esperando De los más mamones Del regional Digo más mamones No Más mamados Perdón Mamados El Beto Sierra El Edwin El Edwin Que ya está ponchado El vato Ya se parecía Miren Algo así También pura chaqueta Y el compa MC Davo Si están mamadillos Aquí está la foto Miren nomás Como quieren que sea Viene la canción A dueto ¿Se acuerdan que sacaron Una El Beto Sierra Con calibre 50 Y Santa Fe Pues ahora viene MC Davo Grupo firme Y el Torón Ánimo Bendiciones Próximamente No se nos pierdan Por todas las plataformas digitales Miren nomás Mi compa De los plebes del rancho Van a estrenar canciones Ahí está pasando Y le le dieron más Miren atención Esa canción La compuso mi compa Si no mal recuerdo El compa Que buena chingada Como se llama Este muchachito Todo tonto Que compone bien bonito Ah Danilo Avilés El huerco este Compuso esa canción Si no mal recuerdo Los chingres Me llegaron bien Danilo Avilés La compartió Y yo creo que es lo nuevo Que compuso De los plebes del rancho Ya ven como anda Ahí de cromapollas Con el tigre Y que la chingada Saludos al señor Danilo Avilés Y puro los del arroyo Viejo cabrón Che le ganas Y a mi me gusta Que a toda la gente Me vaya bien O como era esa mamá Que dice él Ya me tienes hasta la verga Con esa frase El que lo va a hacer Lo va a hacer Y quiero que chingue su madre ¿Vale compadre? En el rancho próximamente Rosa En Don Pedro Rivera Que se hizo viral En TikTok Y en Instagram Vayan a verla En el video Donde le dije Que cae ella Y lo entrevisto Pues ahorita Se hizo viral Un video de él En la rueda de la fortuna No en la rueda de la fortuna En la vuelta En la montaña rusa En la montaña rusa Ando en friega Don Pedro Miren nomás la cara Que felicidad Ya lo único Que se le puede parar Ahorita Es el corazón Así que cuelo No manches Don vos Don Pedro Rivera Bendiciones Cuide ese hijo Usted no tapa esos trotes Imagínese Los pasos arriba Se le para Pero otra cosa Ahí está Don Pedro Rivera Divirtiéndose Que chulada Que chula llegar a esa edad Sin ofender a los viejitos No hay que hacer todo esto No hay que hacer todo esto No hay que hacer No hay que hacer A mi mamá Apenas subo un escalón Y ya le duele todo Como quiera que sea Estoy igual Bye bye Bendiciones Don Pedro Yo sé que pregunten que por qué no sacó música Estrena un tema El 22 de febrero 21 de febrero Por ahí Se llama Me gusta la fiesta Roncho humilde Va a lanzar Bienvenidos a Tijuana Va a lanzar así Soy yo Y así nomás Y de ahí Pues ya serían 4 o 5 sencillos Es lo que vamos a atacar ahorita Más unos featuring Que están ahí pendientes Yo mañana me pongo a grabar A ensayar Perdón Mañana me pongo a ensayar Para empezar a grabar Por ahí del jueves Viernes Sé que estén listos Porque ya no paramos Para nada Ay pa' que lo esperen En todas las redes sociales El Eric Codiciado Rancho humilde Silcone Bendiciones Y puro Natanel Can y Eric Tumbao Ay puro Codiciado Ey raza Este Edwin Caz Dijo que vienen duetos Como con varios artistas Lo dijo en el minuto Que cambió mi vida O mi destino Que lo acaban de entrevistar Acaba de salir este fin de semana Pero también subió Una historia Él cantando La de 200 copas De Karol G Y dice Como verían un dueto Con ella No más lo dicen Porque ya está El dueto grabado Es que a mí no me hacen Tonto Yo no nací ayer Por ahí vienen Varios duetos Con otro género Que no es regional mexicano Y entre ellos Está Rao Y también está Mi compas Bueno otros artistas Que ahorita Los voy a estar diciendo Y él dijo varios Vayan a ver la entrevista En el minuto De cambió Mi vida O mi destino Y Karol G Que bueno va a estar Ese sujeto con Karol G Imagínate Me invitas a la grabación Del video La quiero conocer Compa Hay que etiquete No hay etiquete Invita a los bacheringos A la grabación Del video Con Karol G Porfa Si se puede Hablando de traiciones Hablando de traiciones Dijían por ahí Raza Marca registrada Karil León Y los perdidos Antes de que se terminen El 8 de abril En el estadio Chevron Raza Trae el evento Boleto Raza Compra tu boleto En todas las plataformas digitales Este evento Y síganme Por si les puedo Borrear los boletos Ahí con mi sobrino El gorrón Si no yo los pago Y chinga su madre Aquí vamos a batallar Por dinero Miren Cartera con billetes Siempre Hijo de su chingada madre Así que Prepárense Para el 8 Aquí en Tijuana Perdió de Sinaloa Marca registrada Y puro amigo Puro amigo Los perdidos de Sinaloa Antes de que pase La tragedia Dios no quiera Otra cosa Señoras y señores Hablando de cosas chilas Banda MS Viene un dueto Con el nuevo solista Del regional mexicano Eden Muñoz Eden Muñoz Y Banda MS En el momento En el que esté listo Vamos a estar ahí Para cantar Referente a Chale Que es el primer sencillo Chale si mal no recuerdo Estamos el 18 De febrero Se estrenen Todas las plataformas Obviamente Tenemos que programarlo Con tiempo Vamos Realmente a hacer El video La siguiente semana Y quiero hacer Cosas diferentes Quiero realmente Matar un poco Esa rata Que me gira Tan rápido Y decirle Tranquilo Un día a la vez Vamos poco a poco Y también hay planes Con mis hermanos De Banda MS Que si Dios quiere No tengo una fecha Como tal Pero ya estamos Tejiendo la canción Y hay un montón De colaboraciones De muchos amigos Artistas Compañeros Productores Hay un sinfín De música Que van a poder estar Escuchando Pero definitivamente Va a ser Como muy planeado Y ordenado Próximamente En tu ciudad Próximamente Ahí le encargo Que voy a escucharla Diga que lo escuchó Aquí con el Guachiringas Y el Gumaro El Morro Está ya listo Con su ropa Y a todas las plataformas Y no hay nada Ojalá sea rumor Porque pues no manches Ustedes quieren ver a Julio Preciado Ahí otra vez Yo creo que el señor Tiene su carrera hecha Como para regresar A la banda El Recodo Quien andar Orgido a la banda O Julio Porque yo entrevisté a Julio Y a toda madre El señor No creo que Se necesiten Últuamente Pero si podría ser Un boom Un dueto Aunque sea Pero no creo Esas son noticias falsas Ahí comentenle Que pasa a ustedes Que creen de esto Señoras y señores Hasta aquí La relevante Si te gustó Suscríbete Activa la campanita Bye E esperense Ahí van sus saludos Comenta este video Y en el próximo Te mando saludos Compartan Etiqueten En todos lados Para que crezca este canal Muchas bendiciones Gracias Ahí les va El último video Que subí Donde está la Tanaela Hablando También de lo que ha pasado Estos días De que ya cambió Y que ya maduró Y que no sé qué Ahí les va Resulta y restanta Saludos para JC También saludos Espérense JC Dice nomás Luego a Luna A Naisir A Nassir A Fernanda Ledesma Ariel Music Y también en otro video anterior En las relevantes anteriores Saludos para Andrés Bucio Fernanda Ledesma Fernanda González Y X Finco Gracias gorrones Suscríbanse aquí De la campanita Bye Ero Más 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 P Más Más Gracias por ver el video.